RD Tile Center, el centro de aros y gomas que debes visitar. ¿Se te ponchó tu neumático? No hay problema. ¿Quieres aros exóticos? No hay problema. ¿Quieres gomas nuevas o usadas en excelentes condiciones? No hay problema. ¿Sabes por qué? Porque te tenemos la solución. RD Tile Center Flex Fix, 62 East de la 174 Street en el Bronx, New York. Con el teléfono 347-758-7652. RD Tile Center Flex Fix.